Y ahora nos comunicamos vía Skype con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que retornó a Nicaragua este lunes después de haber permanecido más de un año en el exilio por la persecución y criminalización del régimen. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Carlos. Félix, llegaste a Nicaragua hace menos de 48 horas y esta mañana denunciaste que estaba siendo rodeado y perseguido por paramilitares armados. ¿Qué pasó? Nosotros entramos al aeropuerto hace 48 horas y fuimos seguidos por una patrulla policial. Llegamos a un hotel capitalino y no tuve ningún tipo de actividad fuera de ese hotel durante 48 horas, hasta que esta mañana hicimos el primer intento de salir del hotel y el intento desembocó en un acoso de un número de motociclistas con cascos, con radios que nosotros sabíamos que nos venían siguiendo. Tratamos de ignorarlos, tratamos de evadirlos sin ponerles mucha tensión, pero en algún momento de la ruta, entre el Canal 10 a la zona del antiguo hospital militar, se puso bastante complicado cuando empezaron a sacar revólveres, armas de fuego, pistolas, y mostrarlas en el automóvil, por la ventana. Entonces, en ese momento fue que consideramos adecuado empezar a transmitir, porque francamente fueron unos pocos minutos de tensión. ¿Tuvieron algún contacto físico ellos con vos y la persona que te acompañaba o con el vehículo en que iban ustedes? No, solamente cuando uno de ellos golpeó con la pistola el vidrio del automóvil, y fue cuando nos percatamos con mayor certeza de que ya no era un simple acoso como el que estamos, voy a decirlo francamente, acostumbrados y que sabíamos que nos íbamos a enfrentar. Es decir, ellos no han sido nada discretos. Desde que yo llegué del aeropuerto se apostaron en las afueras del hotel, decidimos no prestarles mucha atención, en ningún momento trataron de ocultarse, sabíamos que estaban ahí, los hemos tratado de evadir, pero obviamente cuando empezaron a mostrar las armas de fuego ya es una situación distinta, Carlos. Pero con tu permiso yo quisiera insistir en lo importante que es reenfocar esta situación que se vivió esta mañana para insistir en que lo relevante no es que lo hayan hecho contra mí, Carlos Fernando, sino que cualquier otro ciudadano nicaragüense que reciba ese nivel de acoso es inaceptable. Y ahora me pongo a pensar, como hemos hablado en otro momento y como vos lo has cubierto en tu mismo medio, por las personas que no tienen acceso a la denuncia y que no tienen tampoco la cobertura mediática, los ciudadanos de Huehuilí, de Nueva Guinea, de Nueva Segovia, Matagalpa, Ginoteca, la gente del Coavocay que tiene este tipo de asedio diario, los expresos políticos, los familiares y víctimas. Realmente aquí la situación está bastante tensa, Carlos. Cuando llegaste al aeropuerto se produjo un despliegue de decenas de patrullas policiales. Al ingresar hubo algún interrogatorio, alguna detención temporal o simplemente cumpliste tus trámites y pasaste? Fue un proceso relativamente normal, pero sí hubo un momento en que obviamente me revisaron exhaustivamente las cosas que traía, me hicieron algunas preguntas bastante extrañas a la hora de ingresar, pero debo de ser, digamos, franco en el sentido de que no pasó más allá de eso. Lo que sí fue de alguna forma muy extraño fue la excesiva, ridícula presencia policial en las afueras del aeropuerto, algo que no tiene absolutamente ningún sentido y obviamente todas las otras acciones que se han visto posteriormente. ¿Cómo evaluas el hecho de que hayan sido archivadas las causas judiciales en tu contra a la hora de decidir regresar a Nicaragua? Ese es un elemento que ha estado en la balanza. ¿Te da acaso eso algún tipo de garantía de seguridad? Garantías formales, garantías oficiales no han habido. Estamos preparados para todos los escenarios, pero sabemos que las causas penales que fueron abiertas, incluyendo aquellas en las cuales se emitió una orden de arresto judicial el año pasado, en mi conta sabemos que esa causa fue archivada, pero obviamente estamos ante un régimen que no ofrece ninguna credibilidad ni ninguna garantía. Se pueden tomar las precauciones adecuadas, pero aquí las distintas personas que están haciendo trabajo de oposición, que están trabajando fuertemente por la construcción de una alternativa pacífica, democrática, Carlos, viven un asedio cotidiano. Lo que se vio hoy en mi situación no es único ni es algo extraordinario. Sucede con mayor frecuencia a muchos otros opositores acá. Esta mañana, inmediatamente después de que se produjo esta persecución en tu contra, se conoció de una nueva reiteración de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la Alianza Cívica, llamando a una marcha el próximo sábado desde distintos puntos, que ya de antemano ha sido rechazada su autorización por parte de la policía. ¿Cómo evaluar las condiciones políticas para reactivar la movilización en las calles? Yo creo que la parte más complicada son las condiciones de seguridad, ¿verdad? Y no queremos ser insensibles a esa situación, pero es importante mantener la movilización ciudadana, hacer el intento. Vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Comunidad Nacional, en conjunto con la Alianza Cívica, en conjunto con los movimientos autónomos e independientes, con la ciudadanía autoconvocada, vamos a hacer todos los esfuerzos para marchar el día sábado a partir de las 11 de la mañana, pero sabemos que la situación va a estar bastante complicada. Los individuos que te persiguieron hoy, igual que los que asediaron a Aníbal Toruño, a Jaime Arellano, a José Adán Aguerri, a representantes de la empresa privada en León, hace un par de semanas, son fuerzas de choque, son grupos paramilitares cuya existencia ha sido negada por el jefe del ejército de Nicaragua. ¿Cómo se puede demandar o proceder al desarme de estos grupos paramilitares? Ese es uno de los puntos centrales para una transición democrática e incluso antes de hablar del mismo proceso electoral, tenemos que hablar de las garantías a la integridad física de las personas. Me parece que es uno de los temas en los que más se tiene que insistir. Sabemos de que mientras existan esos grupos paramilitares no hay absolutamente ninguna garantía de movilidad. Hasta este momento, claro, la verdad de las cosas es que nadie tiene garantía y la realidad en la que nos enfrentamos es que, aunque el Estado diga de que no tiene vínculos con estos grupos, el nivel de coordinación logística, descaradamente, con radios comunicándose, las patrullas policiales dándoles pasadas, es algo que sucede en las narices de la policía y la complicidad del Estado es más que obvio. ¿En la persecución qué ocurrió hoy? ¿Hubo presencia policial? No, no hubo presencia policial en la persecución, pero sí en el transcurso de la vía. Hacíamos cambios de luces, pitábamos. La policía obviamente estaba más que informada de lo que estaba pasando porque en ningún momento detuvo a estos grupos que se atravesaban las luces rojas, hacían maniobras agresivas en frente a los vehículos, en las propias narices de la policía. Desde que Ortega canceló el diálogo político con la Alianza Cívica, hace ya más de un mes, tanto la Alianza como la Unidad Nacional Azul y Blanco han anunciado la voluntad política de promover la creación de una gran coalición nacional opositora. Se han presentado propuestas de reforma electoral, propuestas de programas mínimos de gobierno, pero ¿cuál es el método para integrar esa coalición? Bueno, en este momento estamos trabajando arduamente en una serie de procesos que tienen que ver con la reconexión territorial, porque es importante que el proceso en que se va a mover la Unidad Nacional, la Alianza Cívica y también los grupos autónomos que tienen que ser parte de este proceso, por autónomos me refiero a aquellos que no están integrados necesariamente dentro de la Alianza, dentro de la Unidad Nacional, es fundamental que se den sobre la base de una gran organización territorial. Entonces ese es un paso que se está haciendo en este momento. Hay una conversación bastante verde, bastante inicial en el tema de las reglas del juego, pero más allá de la formalidad, Carlos Fernando, yo quisiera referirme al fondo del asunto. Y es el hecho de que hemos llegado desde hace muchos meses a una inminente conclusión. Y es el hecho de que entre más separados, más dispersos estamos, somos más vulnerables. Los grupos ciudadanos que aspiran a una democratización del país tienen que encontrar una fórmula de unidad, porque es la única manera de poder mover la balanza hacia esa transición. Realmente el régimen está haciendo uso de todos sus mecanismos de represión y por esa razón, hoy más que nunca, la unidad es fundamental. ¿Qué papel tienen en ese proyecto de coalición nacional opositora los partidos políticos? Estamos claros que hay algunos partidos que son abiertamente colaboracionistas del régimen, otros no lo son, se ubican en la oposición, y hay también estructuras, más allá de las cúpulas y más allá de los líderes que han estado participando en este proceso de la rebelión de abril. Hemos percibido cierto distanciamiento, tensión, incluso reclamos de algunos partidos que dicen que están invitando a sus estructuras a participar en esa conformación territorial al margen de los propios partidos políticos. Mira, es una situación en la cual todavía no hay pleno consenso, hay distintos puntos de vista, yo quisiera ser bastante respetuoso de las diversas perspectivas y creo que muchas perspectivas tienen aportes interesantes. Por ejemplo, he logrado conocer, no solo en esta visita, hay conversaciones que hemos estado haciendo con algunos líderes locales que se desplazaron recientemente de sus territorios a tener una conversación el día de ayer, por ejemplo, Carlos, así que te puedo dar, digamos, una información fresca, una reunión privada con líderes territoriales de diversos movimientos políticos y lo que ellos me decían es que se están preparando para el plan B, es decir, para el escenario en el cual no hayan reformas electorales y de no haber reformas electorales, entonces tendrían que verse qué partidos políticos ofrecerían, digamos, su casilla para que los ciudadanos autoconvocados puedan también participar. Entonces hay ya grupos que están trabajando en esa alternativa. Hay otros grupos, Carlos, que han presentado una opinión diferente y que consideran que hay que construir una casilla azul y blanca completamente autónoma de los partidos políticos. Yo considero que todavía es bastante temprano para definir cuál de esas distintas conversaciones va a ser la predominante. Yo creo que al final podría ser algo que tenga un una que tenga elementos de ambos de ambas de ambas propuestas, pero no me quiero aventurar especulando, Carlos Fernando, solo insistir de que no hay consenso sobre cuál sería el mecanismo de participación de los partidos políticos. Sí quisiera agregar de que hay una demanda en que en al menos dentro de la unidad nacional y si me siento autorizado para decirlo, sí se ha respaldado plenamente y es el derecho a que todos los movimientos políticos que así lo deseen tengan derecho a presentar bajo una nueva ley electoral su solicitud de personería jurídica. Esa es la posición de la de la unidad nacional y tenemos inclusive miembros dentro de la unidad nacional. El caso del FAD, el caso del PAC, el caso de una facción de la resistencia nicaragüense que son parte de la asamblea de la unidad nacional que están apelando a su derecho de tener su propia casilla y es algo que se les respeta. El día que arribaste a Managua estaba supuesta llegar también la comisión diplomática de la OEA a la cual le cerró las puertas de manera total el régimen de Ortega. ¿Cómo evalúa el impacto político que puede tener este cierre de la opción diplomática en las futuras decisiones de la OEA? Tan pronto conocimos de esa decisión del régimen que nos parece irrespetuosa, nos parece incluso torpe y reitera la falta de voluntad política del régimen. Tan pronto lo supimos, mandamos una comunicación a la comisión. La comisión ha expresado su intención de reunirse con una delegación de la unidad nacional y de la alianza cívica probablemente en un territorio fuera de Nicaragua y nosotros lo que hemos insistido es que al haber ese desprecio a las alternativas de mediación que ha ofrecido la OEA no se hacen necesarias a la espera de los 75 días, Carlos. Nosotros estamos reiterando de que no tiene sentido seguirle dando buenos oficios diplomáticos a un régimen que no tiene ninguna intención ni de dialogar con sana voluntad política y que esto es lo que debería abrir, es una discusión mucho más contundente de la activación del artículo 21 de la Carta Democrática. Lo que ocurrió hoy, ¿cambia de alguna manera tu evaluación o tu convicción de mantenerte en Nicaragua en el espacio de la lucha cívica tomando en cuenta que no hay seguridad para la integridad física ni de tu persona ni de cualquier otro ciudadano nicaragüense u otro exiliado? No cambia para nada mi decisión, Carlos Fernando. Yo sabía lo que me estaba enfrentando. Sabía que esos 48 horas de relativa calma se estaban dando porque yo no había salido de mi zona de seguridad. En cuanto salí a la zona de seguridad se dio este acoso. Estoy totalmente consciente de que nos podemos enfrentar a cosas como estas, pero hay muchísimos otros nicaragüenses que están enfrentando desde hace muchos meses situaciones peores, Carlos. Yo creo que es fundamental no dejarnos amedrentar, dicho lo anterior, yo no creo que el país necesita más mártires, creo que el país necesita más personas que abonen a la búsqueda de una salida pacífica a la situación actual. Reconfirma mi fe, mi esperanza y mi convicción en el trabajo que tenemos que hacer desde adentro. Dicho lo anterior, Carlos Fernando, quiero con mucho respeto utilizar tu medio para mandar un mensaje a la comunidad de exiliados. Y ese mensaje es que no existen aún las condiciones para el retorno seguro de los exiliados. Gracias, Félix Manadiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!